Y ahora, para todos los casados que les pega su mujer El de Juan Moral Y el Pachuta también ¡Ahora los bandilones! Pobre de mi compadre, desde que se casó No sale ni a la esquina, ni a ninguna reunión Su mujer es celosa, y se deja mandar La gente lo vacila, y le empiezan a gritar ¡Qué cosa! Es casado y le pegan, le gritan por ahí Es casado y le pegan, no lo dejan salir Es casado y le pegan, no lo vuelvo a invitar Es casado y le pegan, tiene que ser puntual ¡Bento Rodríguez, al tiro, también le pegan! ¡Que lo defienda la suegra! ¡La suegra! ¡La suegra! ¡Eh, je, je! Cuando él era soltero, tenía un pegue tremendo Tenía fiestas y amigas, siempre andaba sonriendo Las chamacas más lindas, lo admiraban, lo amaban Y ahora no es ni la sombra, tiene cara amargada ¡Qué cosa! Es casado y le pegan, le gritan por ahí ¡Eh! Es casado y le pegan, no lo dejan salir Es casado y le pegan, no lo vuelvo a invitar Es casado y le pegan, tiene que ser puntual Y sigue el saborcito ¡Oye el sabor! ¡Oye el sabor! ¡Oye el sabor! A todos los que le pegan, con las palmas arriba ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Saludos a todos los carnavaleros! ¡Eh! Y este saborcito, sabroso para toda la raza Del auténtico y original Popo Green ¡Mi modo! Sigo para adelante, sigo para adelante ¡Ay! Ahí está El toque del Pepe ¡Ahí está! Que bonito, que bonito toca Hugo, si señor Que bonito vale la raza, mira la señora ya se desató ¿Aguien? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ajá! Los bolineros allá en el estado de Veracruz Allá por Piedras Negras ¡Oyenos! ¡Ya se van casados y le pegan! ¡Ja, ja! ¡Ya se van casados y le pegan! ¡Ya se van! ¡Saludos allá por la señora que le pegan! ¡También! ¡Y hoy está el Sancho! ¡El Sancho! Saludos para toda la gente Bueno, pero hay bastante gente que trajo a su novia, a su esposa Su amante Y la señora que trajo al Sancho que mandó un reportito Muchos saludos a su esposo trabajando en los Estados Unidos ¡Sigue la música, el ambiente para toda la gente!